La llegada de seres de otros mundos a nuestro planeta que enciende los ánimos ¿Sabéis lo apasionante? Que es un auténtico trabajo detectivesco Y os invito a que si es detectives con nosotros No tenemos nada claro o si Vamos a ir trazando un inmenso puzzle Un puzzle que se complica porque Escuchábamos a Luis Antonio de Alba Catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México Especialista en anatomía y fisiología Detallando el que La anatomía, nunca mejor dicho, de un ser de pequeño tamaño Dentro de una vitrina Gran cráneo Rostro achatado, como golpeado Se menciona un golpe Y el doctor está hablando en el fondo del incidente de Roswell Está convencido de que ese ser tiene poco paralelismo con lo humano El investigador Jaime Maussan Organizador de este gran evento Se testigo Aseguraba Que era la prueba que todos estábamos esperando Es más, tuvimos una primera noticia hace unos meses Y hemos obtenido gracias al compañero Javier Sierra Las imágenes en alta definición Por lo tanto, podemos seguir una investigación apasionante Os lanzamos la pregunta ¿La nueva fotografía del ET de Roswell ¿Fraude o verdad? Luis Antonio Alba, ante esas 7.000 personas Con la imagen del supuesto extraterrestre de fondo ¿No se cortaba un pelo? ¿Cómo científico en decir lo que sigue? Pues yo concluyo que probablemente no se trate de un ser humano Sin asegurarlo al 100% Porque tampoco tenemos todas las evidencias Pero definitivamente, desde el punto de vista antropológico Desde el punto de vista anatómico No parece corresponder a un ser humano Hasta el día de hoy teníamos noticias diferentes De supuestos seres extraterrestres En la mayoría de los casos, evidentemente Se había demostrado un origen fraudulento O una confusión Sin embargo, nunca se había presentado nada Con esta gran capacidad de medios Los organizadores Que no son nuevos en la materia Por tanto, estaban convencidos De la realidad De esa fotografía En la cual vamos a saber absolutamente todo Vamos a hacer la fotografía de este informe Porque merece la pena Porque está pasando esta misma semana ¿Qué anunciaban los organizadores del evento de México? Esto 67 años después de que una nave cayera en Roswell, Nuevo México Y supuestamente fueran recuperados cuerpos de seres extraterrestres Un descubrimiento inesperado demuestra que todo fue verdad Recientemente en una casa de Sidona, Arizona Fueron encontradas las evidencias que se habrían mantenido ocultas Desde 1947 Una investigación secreta Ha confirmado la autenticidad de las pruebas Que podrían demostrar la historia más grande de todos los tiempos Be Witness Be Witness Representa una oportunidad de convertirse en testigo de un descubrimiento sin precedentes De estar siendo visitados por seres inteligentes de otros mundos México ha sido seleccionado para presentar aquí la investigación En el Auditorio Nacional Ante 10.000 personas Edgar Mitchell El sexto ser humano que caminó sobre la Luna Y los expertos más importantes en el tema Confirmarán la autenticidad de las evidencias Que serán presentadas por primera vez Se testigo Be Witness Un evento único e irrepetible Presentaba Entre 6.500 y 7.000 personas En el Auditorio Nacional de México Lo que afirmaba, como habéis contado Que eran las pruebas de que existe vida extraterrestre Se apoyaba en dos diapositivas En dos imágenes En las que se puede ver un supuesto cadáver Recuperado Él decía esto en Roswell, Nuevo México Las imágenes Se habían encontrado Como ya contamos hace unos meses De manera casual Prácticamente en una casa abandonada En Arizona Pertenecía al matrimonio Bernard Ray Y a su mujer Hilda Una pareja conocida Respetable en la zona En la caja Había varias diapositivas Con distintas imágenes De aviones De personas que jugaban al golf Había gente conocida Estaba por ahí Clark Gable Dwight Eisenhower Y Separadas del resto Digamos que en un compartimento Sellado En una especie de recoveco Estaban estas dos diapositivas Es curioso porque En este evento Iker Se dieron cita Un montón de expertos Que afirmaban que Bueno Que estas diapositivas Mostraban algo real Que daban de alguna manera Validez A lo que allí se estaba viendo Te hago una lista muy rápida De algunos de los asistentes Por ejemplo Estaba Tom Carey Era miembro veterano De la Fuerza Aérea De Estados Unidos Ha trabajado En la Mutual UFO Network El popular MUFON De Estados Unidos Desde el 86 hasta el 2001 Es autor de un libro Llamado Witness to Roswell Y sus investigaciones Siempre han estado ligadas A la figura de Don Smith Otro de los participantes En este evento Smith es Escritor Codirector del centro Allen Hynek De estudios OVNI En Chicago Javier Sierra Que está ahí Seguro que Sabe que no estamos hablando De un simple aficionado Estos investigadores Llevan más de 20 años Aportando datos Al caso Roswell Por ejemplo Smith recuperó Las fotos originales Del Fort Worth Star Telegram Que mostraban los restos Del objeto Localizó nuevos testigos Centró la fecha En el 4 de julio Y no en el 2 Estamos hablando De investigaciones Bastante relevantes También estuvo Adam Dew El periodista depositario O propietario De las diapositivas Como lo queramos llamar Que es productor audiovisual Que de hecho Está preparando un documental Sobre todo este asunto Y otra presencia Que llamó mucho La atención de los especialistas Fue la de Richard Dolan Que es escritor Investigador Autor de algunos De los libros Más importantes E influyentes En torno a Como el gobierno De Estados Unidos Parece que mantiene En secreto La presencia extraterrestre En la tierra E Iker Es importante esto Se había anunciado La presencia en vivo De Edgar Mitchell Muchos mensajes Lo hemos escuchado Exacto El exastronauta Sexto hombre Empezar la luna Que ha estado aquí En milenio 3 Yo creo que no necesita Presentación Pero finalmente Lo que se emitió Fue una entrevista Fue una entrevista Grabada en su domicilio Y también Como presencia importante La de los forenses Hemos escuchado Al comienzo del programa A Luis Antonio de Alba Como decías Y también Se dio a conocer Un dictamen forense Un informe Que realizó José Zalce Es experto forense De la Escuela Médico Naval De México Y la conclusión De este profesional Fue ni más ni menos Que el cuerpo De estas imágenes Presentaba anomalías Y cito literalmente Incompatibles Con la vida humana Son titulares mayúsculos Desde luego Es de repente Un subidón enorme Aunque solo sea Desde el punto de vista Periodístico 20 años después De la famosa Polémica que dio La vuelta al mundo Con una filmación De Roswell Alguien, algo Quien sabe si la verdad U otros tentáculos oscuros Hacen que se hable De nuevo de ese tema Que es como un guadiana Que nunca se marcha del todo El asunto Del estrellamiento De un objeto De origen incierto En Nuevo México En 1947 Y la recuperación De una serie de Niños en apariencia Con grandes craneos Y que algunos testigos Pudieron ver Algunas de esas personas De los testigos Hablaron también En ese acontecimiento De México Santiago Camacho Buenas noches compañero Buenas noches Iker Santi Tiene una misión Saber Del lugar exacto De esa fotografía Si es una vitrina Si es un museo Si es una dependencia Luego nos contará Javier Pérez Campos Compañero Buenas noches Muy buenas noches Javier Pérez Campos Se ha metido a fondo En la polémica En que están diciendo Algunos investigadores Algunos incluso españoles Una comisión multidisciplinar Parece que tiene Una opinión Completamente contraria Y como decía antes Carmen La batalla Como hacía mucho tiempo Ya ha surgido Clara Tavoces compañera Buenas noches Muy buenas noches Y Clara Se ha metido en el tema De si no es un extraterrestre Y por ejemplo Puede ser una momia Quienes son los que más Saben de momias en España Que nos pueden decir De esa figura De ese ser humanoide Creo que esto va a merecer la pena Pero quedaba nuestro compañero Javier Sierra Claro El autor español Que estuvo en Roswell Investigó Se dejó una buena parte De la vida Recorriendo esos desiertos Y que cree Desde luego En el misterio de Roswell Pero este episodio Que estamos viendo Que será Quizá al final Nos dé su opinión Personal Javier buenas noches compañero Muy buenas noches Como siempre un honor Que estés aquí Mano a mano Inmenso Y además Vibrando con este tema Del que nunca uno Se acaba de despegar Desde luego que sí Y además Descubriendo Sincronicidades curiosas Porque Si vi witness Este evento Se produjo El pasado 5 de mayo Me acabo de dar cuenta Que fue otro 5 de mayo Pero de 1991 Cuando yo entrevisté Al primer testigo vivo De Roswell Se trataba Ni más ni menos Que de Walter Hout Él era el oficial De inteligencia Que Digamos Publicó El primer comunicado De prensa Sobre el caso Roswell En el que La Fuerza Aérea De los Estados Unidos Reconocía Haber recuperado Los restos De un disco volante Recuerdo perfectamente La imagen De llegar a la casa Del coronel Hout Ya retirado Estaba jubilado Desde hace muchos años Era una de esas casas A las afueras De Roswell En uno de los suburbios De listones blancos De madera Con un porche Con dos mecedoras Y un columpio Tuve que llamar A esas puertas clásicas De las películas americanas Dobles Donde hay una mosquitera Y después La puerta de cristal Y al entrar en la habitación Y recibirme Un gigante Porque era un Un hombre En fin Jubilado pero enorme De gran corpulencia Me hizo pasar Al interior de la casa Sentarme a su lado En la butaca Y yo creo que Impresionado Porque un chavalín Porque yo tenía Veinte años Hubiera cruzado El Atlántico En una época En la que nadie Hablaba del caso Roswell Para preguntarle Por aquella historia Lo que me dijo En aquella primera conversación Es que su papel En el caso Roswell Había sido tangencial Que solamente había Hecho el comunicado Obedeciendo las órdenes De su inmediato superior Que era el coronel De la base William Blanchard Que apenas En fin Había tenido ocasión De intercambiar Opiniones Con los oficiales De inteligencia Que sí que recogieron Los restos De un objeto Que se había estrellado En un campo A unos cuantos kilómetros De la base aérea Y que Nadie sabía muy bien De qué se trataba Pero que él No había visto Nada de aquello Qué poco podía imaginarme Iker Qué poco Que años más tarde En 2002 Apenas tres años Antes de que él muriese Él muere Fallece en 2005 Él se fue A un notario A la notaria Beverly Morgan De Roswell Para Sin ninguna coacción Pedirle Que redactara Un juramento Él quería dejar Una declaración jurada Que sólo pudiera abrirse Una vez Él hubiera muerto Era un hombre de convicción A mí me lo demostró Fiel al ejército De los Estados Unidos No quería Violar ese juramento De silencio Que le habían Obligado a firmar Después de los incidentes Del accidente de Roswell Y en ese documento Cuenta muchas cosas Que a mí no me contó Cuenta que efectivamente Él participó En la redacción De aquel comunicado Que él vio A los grandes generales En una reunión En Roswell La mañana del 8 de julio De 1947 Y que con ellos Estuvo examinando Las piezas recogidas Por los servicios De inteligencia A unos kilómetros De la base Que él tuvo en sus manos Ese material Y cuenta una cosa Que yo creo que vamos A escuchar mucho mejor En forma dramatizada Y es que además De ver esos restos Además de formar parte De una campaña De intoxicación Elaborada por el general Roger Ramey Porque de repente Habían descubierto Que el rancho Donde habían recuperado Aquellas piezas de metal Era solo uno De los lugares De impacto Que hubo un segundo Lugar de impacto A unos kilómetros Al norte de Roswell En otra dirección Y que allí había caído Una nave No unos fragmentos No unos filamentos No algo parecido A un globo sonda Sino una nave Bueno pues Él reconoce En ese juramento En esa declaración De 2002 Sellada hasta el día De su muerte Que aquello tenía que ser De naturaleza extraterrestre O sea Vamos a escuchar Javier Lo que ese gigante Jubilado Exacto Militar Dejó Para solo ser Desprecintado Después de su propia muerte Es la segunda parte De la historia Lo que a mí no me contó Después de Aquella reunión En la que decidieron Crear un plan Para desviar la atención Hacia el primer lugar De impacto Donde no había Prácticamente nada Para que nadie fuese Al segundo lugar De impacto Y para evitar La implicación De más civiles Y esa segunda parte La que nadie Habíamos escuchado En ese documento En esa declaración jurada Consta así Antes de abandonar La base El coronel Blanchard Me llevó personalmente Al edificio 84 Un hangar para B-29 Es localizado En la cara oeste De las pistas Una vez cerca del mismo Observé que estaba Bajo una férrea vigilancia Tanto exterior Como interior Una vez dentro Me permitieron Desde una distancia De seguridad Que contemplara El objeto Que acababan de recuperar Al norte de la ciudad Tenía aproximadamente De tres metros y medio A cuatro y medio De largo Algo así de ancho Y unos dos metros De alto Su forma era ovoide La iluminación Era pobre Pero su superficie Me pareció Metálica No tenía ventanas Ni escotillas Alas Sección de cola O tren de aterrizaje Visibles También desde la distancia Fui capaz de distinguir Un par de cuerpos Cubiertos Bajo una lona Solo las cabezas Se asomaban por fuera Pero no fui capaz De distinguir Ningún rasgo Las cabezas Me parecieron Más grandes De lo normal Y los bultos Bajo las lonas Sugerían el tamaño De un niño De diez años En un momento posterior En la oficina De Blanchar Él extendió su brazo A un metro veinte Sobre el suelo Para indicar su altura Fue informado De la instalación De una morgue provisional Para acomodar Los cuerpos Fue informado De que los restos No eran calientes Radioactivos Me permitieron Hacer al menos Una visita más A los lugares De recuperación Durante las operaciones De limpieza Regresé a la base Con restos del accidente Que tuve en mi despacho Supe que dos equipos Diferentes Regresaron a cada uno De esos lugares Meses después Para efectuar batidas En busca de cualquier resto Que hubiera quedado Estoy convencido De que personalmente Observé algún tipo De aparato Y su tripulación Del espacio exterior No he sido pagado Ni me han dado Nada de valor Por hacer esta declaración Y es la verdad Tal y como mejor La recuerdo Firmado Walter G. Hout Estas músicas Que pone nuestro compañero Noel Calero En la nave No accidentada De momento De Milenio 3 Con el gran Ochoa Una de las voces Del cuarto milenio Sobrecogen Porque nos Conectan Con algo muy profundo Quizá más allá De lo que es noticia Ahora Que es que En ese rancho Loitario de Roswell En ese lugar desolado Ocurrió algo Que sigue siendo Un enorme misterio ¿Quiénes eran Esos niños Que se movían La cabeza A través de una lona? ¿De dónde Habían sido recuperados? ¿Por qué El secreto Y la desinformación? ¿Por qué 60 años más tarde? No sabemos Prácticamente Nada de la verdad Otro 5 de mayo La sincronicidad Es lo que faltaba Por aparecer en este programa Resulta que nos dan Una clave nueva Y nos lleva a México ¿Qué clave es esa? Y aquí estamos En el escándalo De la plena actualidad Javier Jaime Maussan Conocido Divulgador Con muchos años De experiencia en México Como ocurre Con todos los personajes Populares En su patria Seguido Delatrado Y también criticado Así debe ser Un periodista No puede dejar indiferente Asegura que tiene Las claves De este caso Que evidentemente Tiene una raíz profunda De verdad De autenticidad De misterio Y todos nos quedamos Como con un respingo Has podido hablar con él Y le agradecemos mucho Porque luego veremos Las polémicas Que está habiendo ya Y en América Ha habido polémicas Tremendas Incluso escucharemos Algún fragmento Pero Él ha querido Por la amistad Que os une Decir Yo tengo que hablar En Milenio Y tengo que dar Mi opinión Y es muy importante Primero Escucharle Para ir luego Haciendo nuestra Investigación Detectivesca Conozco a Jaime Maussan Desde hace más de 20 años Hemos coincidido En numerosas partes Del mundo En San Marino En la República de San Marino Donde se han celebrado Muchos congresos Internacionales Sobre ovnis Fue el primer escenario En el que Tropecé con él Después en México En Costa Rica En Brasil En fin Hemos coincidido En muchos espacios Siempre tenía Una opinión Digamos curiosa Respecto a Maussan Porque Él se aferraba A casos Que generalmente Eran muy polémicos De casos De contactismo Fotografías Que muchos compañeros Dudábamos De que pudieran ser Realmente Tal como Él contaba Pero Lo que nadie Le puede quitar A Jaime Maussan Es que Se trata de uno De esos personajes De raza Que buscan Hasta el fondo Nuevas evidencias Para defender El fenómeno ovni Y que ha aportado Mucho A este respecto Claro Yo le pedí En cuanto supe De estas Diapositivas De que él Iba a presentarlas En Ciudad de México Que me hicieran Un retrato robot De cómo se había visto Implicado En esta cuestión Y accedió Accedió esta noche A contárnoslo A dar los detalles Y también a responder A las polémicas Pero me he encontrado Iker Y quiero decirlo así De buenas a primeras Me he encontrado Con un hombre cansado Desde el 5 de mayo Y no hace tantos días De eso Hasta ahora Sobre él Han caído Toda clase de críticas Sobre el negocio Que se supone Que ha tratado De gestar En torno A toda esta historia Sobre cómo Digamos que ha retenido La información Creando expectación Sin liberarla De manera pública Y todo eso La verdad Que le está pasando factura Me lo he encontrado Cansado Como te digo Sin fuerzas Casi para debatir Pero sí con fuerzas Para explicar La suya Y esto es lo que Va a hacer a continuación Nos va a contar Cómo él se ve implicado De repente En la presentación De estas autopsias Perdón De esta autopsia Bueno es una autopsia También luego hablaremos De ello De estas diapositivas Y lo cuenta así En octubre del año 2013 Fui a la excavación A la cuarta excavación Que se realizó en Roswell Y ahí me pude encontrar Con Don Spinty Tom Carrey Algunos días antes Se habría publicado En internet Que un rumor De que existían Nuevas imágenes O posibles imágenes De uno de los seres Recuperados en Roswell Por tanto Me acerqué a ellos Y les pregunté Y me dijeron Que esto era cierto Pregunté Cuando lo darían a conocer Y me dijeron En ese momento Que no sabían Porque existía una placa Que estaban tratando de leer Y que mientras no lo hicieran Pues tenían dudas En presentarlo Porque podría tratarse De una broma O algo similar La placa es Bueno La clave De todo este asunto Tal y como veremos Esta noche Porque en esas dos Diapositivas Lo que se ve Es un cuerpo De pequeño tamaño Gran cabeza Parece que está abierto Como si hubiera sido Sometido a alguna clase De intervención quirúrgica O de autopsia Y hay un cartel Junto a ese cuerpo Que parece que explica algo Pero es un cartel Que está muy borroso En las dos fotografías Apenas se puede entender Lo que hay Se intuye Que hay una escritura Pero no se sabe Exactamente Que dice Bueno pues Eso es lo que En un primer momento Retiene durante meses La publicación De esas imágenes Pero hay algo Que a Jaime Maussan Termina por convencerle Y es que En uno de sus viajes A Roswell Se encuentra Con un testigo Un viejo militar Que siendo muy joven Estuvo En la recuperación De esos De esos restos Le presentan La fotografía Y parece que Reconoce la fotografía A lo cual Jaime Maussan Reacciona como Que ya tiene La evidencia De que esas imágenes Pueden ser de Roswell Es la única Y esto Conviene subrayarlo Es la única Vinculación Entre esas diapositivas Y el caso Roswell No se sabe Si son realmente Del caso Roswell Pero ese testigo Afirma que sí Y lo cuenta Maussan así El 7 de enero Del 2015 Viajamos hacia Albuquerque Nuevo México Donde tuve la oportunidad De encontrarme Con Eleazar Benavides Quien es el único Testigo presencial Que sobrevive Que en tiempo Y forma Y tiene las credenciales Para demostrar Que estaba en Roswell En julio de 1947 Y que además Tenía Pues el más alto Nivel de acceso A seguridad A eventos Pues como podría haber sido El que ahora sabemos Que ocurrió Que fue el estrellamiento De una nave Extraterrestre Entonces Le llevamos la imagen Y de ahí dependía Que yo me decidiera O no hacer el evento Cuando él confirmó Como ya creo Demostrado en la entrevista Que eso era Lo que él había visto Era diferente Porque él los vio vivos O bien Recientemente muertos Y este ser Evidentemente Que tenía ya Algunas semanas O quizá meses De haber muerto Cuando se tomaron Las imágenes Maussan sabía Que se enfrentaba A una reticencia Mundial Ante estas imágenes Porque Él también Había sido parte En su momento Del fabuloso escándalo Hace justo Veinte años De la divulgación De una Supuesta filmación De una autopsia A uno de los extraterrestres De Roswell Esa autopsia La autopsia de Santilli Como es conocida Por el productor Que la comercializó Y que la presentó Al mundo Terminó descubriéndose Que era Un fenomenal fraude Por lo tanto Que Maussan Se arriesgase A presentar Otras imágenes Donde no había Un testigo detrás Porque En fin El matrimonio rey Que se supone Que obtuvo Esas dos diapositivas Estaba muerto Desde hacía muchos años Que se arriesgase A volver a presentar Un material De dudosa procedencia Vinculándolo Al caso Roswell Era realmente Un giro En su carrera Muy peligroso De hecho Cuando esas diapositivas Fueron presentadas El pasado 5 de mayo Y accedieron a ellas Medios de comunicación Expertos Y curiosos Una de las primeras cosas Que saltó En fin Como gran crítica Es que Parecía mentira Que un cadáver Extraterrestre Estuviera expuesto Sobre una lámina De cristal Sobre una balda De cristal Acompañado de otros objetos Que parecían textiles Antiguos En fin Que se viera una vitrina Detrás Parecía un museo Y no un museo De los buenos Sino un museo barato Y que encima Hubiera el reflejo De una ventana cerca Como en una En fin En una zona De mínima seguridad No de máxima seguridad De mínima seguridad Así que Evidentemente Le pregunto Que como es que Una evidencia Tan contundente Como la de un cuerpo Extraterrestre Pudiera haber llegado A un museo O a una vitrina De esas características Bueno Ante esa pregunta Él responde Lo siguiente Al final de la década De los cuarentas Si bien Hubo un gran Una gran seguridad En torno Al acontecimiento La verdad La verdad es que No existía El rigor De secreto militar Que ahora Que ahora hay Y que posiblemente Alguno de estos seres Fue puesto En exhibición Para que lo vieran Pues algunos Altos miembros O de alto rango Del ejército Y quizá Algunas personas Que pudiesen ser Amigas O conocidos O gente especial No Finalmente Era una curiosidad ¿No? Tenían un cadáver Extraterrestre Y si bien No era para El conocimiento Del público En general A lo mejor Si para algunos ¿No? Y eso creemos Que fue lo que ocurrió Y empieza Nuestro cluedo ¿No? ¿Quién Está detrás De toda esta historia? ¿Qué representa Esta historia? ¿Es la verdad? ¿Es la gran prueba? Vamos a hablar De forenses Por aquí ronda Por la mesa Con el silencio Sepulbral De nuestros compañeros Porque cada uno Tiene su área A desarrollar Un informe Grueso Firmado Por un forense Antes de conocerlo Hablaba Carmen De esa batalla Es muy interesante Este concepto Que se abre de inmediato Con el tema Roswell Y lo que significa Se ha hablado en México Con la mayor promoción Jamás conocida Pero un asunto ufológico Desde la época de Santilli De las pruebas Irrefutables Recordemos Un testigo Que vio Los supuestos seres De Roswell Los identifica O une A esa fotografía Sin embargo Las dudas Veremos luego Son importantes Que se dice A esta misma hora A las 2 y 6 minutos Guillermo y Diego Volcando toda la información Repetimos IkerGimenez.com Navedelmisterio.com Y las redes sociales Navedelmisterio ¿Podemos hacernos ya Una idea De los titulares De nuestro público Carmen? Sí, yo creo que hay una mayoría Que opina Que es un fraude Apuntan la mayoría A la posibilidad De un niño momificado Y pocos O sea La 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 Vis detectivesca De cada uno de los oyentes De Milenio Desde diferentes partes del mundo Tiran Tiran Hacia imágenes Que ellos ya han visto Pero ojo Que es que en México Que luego hablaremos de esto Y debatiremos Desde luego Las momias de niños Tampoco son desconocidas Sorprende ¿No? Que se hagan con esta fuerza Estas imágenes México Perú Chile Todo América Porque los oyentes Muchos de ellos Un porcentaje alto Piensan que puede ser La momia de un niño ¿Qué nos dicen? La mayoría sí Mira por ejemplo Yo un staff Nos dice Lamento hacer de hago fiestas Pero esta nueva imagen Es de un cuerpo De un niño momificado Este tipo de cosas Solamente contribuye A desprestigiar Aún más si cabe A la ya maltrecha ufología Mari Carmen Martínez A mí lo que más Me llama la atención Son los brazos Que son muy cortos Para esas piernas tan largas Y esa cabeza tan grande Si es un niño deformado Tendría unos 5 o 7 años Y con tales deformaciones Que sobreviviera Esos años Es muy raro David Darko Está claro Que algo pasó Pruebas con niños Que horror Prefiero pensar Que eran extraterrestres Perdí Casberra Desde 1947 hasta ahora Sabemos lo mismo Nada La conspiración Hace bien su trabajo Ignacio Rafael Viñas Nadie desea Más que yo La gran revelación Pero presentar Una fotografía borrosa Como una prueba Más o menos irrefutable Del caso más célebre De la ufología moderna No me parece Lo más sensato Radice Me llama la atención Que en todos los supuestos Cadáveres de Tess Siempre tiene una forma bípeda Dos extremidades superiores Y dos inferiores Costillas Dos ojos Es que acaso El universo tiene tan poca imaginación Es que acaso La vida tienda a esa forma Siempre por alguna razón O es que plasmamos nuestra mente En falsedades y mitos De ser cierta la foto Es el hallazgo del siglo María Troconis A mí me parece un niño Casi un bebé Muy deteriorado Parecería que recibió Golpes en la cabeza Que se la deformaron Algún día sabremos De qué se trata Igual como se ha ido desentrañando El misterio de los neandertales Tendremos tanto Que descubrir y aprender Susana Lozano Parece un niño Con alguna enfermedad María Viles A mí me extraña más La figura humana Que hay detrás Es alargado y con traje Un men in black Hay algo en ese rostro borroso Y blanquecino Que da mal rollo Vayamos a esas diapositivas Javier En titulares ¿Qué sabemos de las diapositivas en sí? Porque una de las cosas Que hace que estos investigadores En México En conexión con los de Roswell Se lancen Ojo Hay Como decíamos antes Implicados Investigadores De rancio abolengo En el tema de Roswell Aseguran Dicen Que esta foto Estas dos imágenes Son auténticas Que no hay ningún tipo de fraude Y que representan Uno de esos seres En un momento En que quizá Se mostraron A algunos miembros De la fuerza Del ejército Norteamericano Bien Se dice también Que la película Kodak Ektachrom Es auténtica Que pertenece además A esa franja de tiempo Cosa que A Maussan Y a los organizadores De esta historia Les hace imaginar Dar un salto ¿No? La primera verificación Es que las diapositivas Son auténticas Y además sabemos Que las imágenes Aparecen Por primera vez En 1998 El paquete De diapositivas Aparece ya hace Unos cuantos años Lo que ocurre Que no será Hasta fechas posteriores Que la persona Que encontró Esas diapositivas Que era una colección Perteneciente A un matrimonio Que ya había fallecido De repente Se dio cuenta Que en una de las cajas Como sellada En la parte inferior Había metidas En un sobrecito Escondidas Estas dos Imágenes Estaban por lo tanto Las dos estaban Separadas del resto Y escondidas Eso es Estaban aparte De una colección En la que había Imágenes Pues De Clark Gable Y de Celebridades De la época Si es raro Es raro Porque lo pone En un contexto Muy peculiar Y donde Bernard Ray Que es el Marido del matrimonio Se presenta Como un geólogo Que estaba implicado En prospecciones Petrolíferas En la frontera Entre Texas Y Nuevo México No demasiado lejos Del área de Roswell La mujer Es una piloto Que bueno Digamos Tenía una vida social También bastante intensa Y a la que le están Buscando vínculos Con la esposa De Eisenhower Que entonces era militar No era todavía Presidente De los Estados Unidos Ese es el contexto Digamos La mujer Que encuentra Esas diapositivas No quiere hablar Hasta Hasta el evento Be Witness En el que sí que aparece Un vídeo Y cuenta un poco Su historia Pero Estamos hablando De un testigo De segunda generación No habla Ninguno De los descendientes Del matrimonio Rey Porque no tuvieron hijos Al parecer Era la persona Que limpiaba La casa O que se dedicaba A recoger la casa La que de repente De repente se llevan Esas fotografías Esas imágenes Y con fotografías De actores Que creo que en un primer momento Ven No intenta venderlas O no intenta Es raro O sea El hallazgo Es raro Y además Que las mantenga Tanto tiempo Sin hacerlas ni caso Y de repente Se ponga a investigar Y salgan a la luz Cuando ya hay rumores De que había esas fotografías Las que le llegan Que le llegan a Maussan La clave está En este personaje Que aparece por medio El señor Diu Que es el periodista Que conoce A esta señora En cuestión Es un periodista deportivo Ajeno por completo Al mundo de la ufología Pero que al ver Esas dos imágenes Piensa que le puede sacar Un partido económico Es él El que se pone en contacto Con Don Smith Que es uno de los Investigadores Del caso Roswell Clásicos Lleva Veintitantos años Implicado en la historia Pero también es ahí En ese momento Y conviene subrayarlo Porque después entenderemos De donde nace Toda la polémica Es también ahí Donde surgen Las primeras Confrontaciones Don Smith Y Kevin Randall Publicaron en 1994 Un libro Titulado UFO cries at Roswell Fue el libro Que resucitó De alguna manera El incidente Y lo resucitó A partir de una emisión Televisiva Fijaos que historia Más curiosa En 1989 Septiembre del 89 Una emisión De Un Solved Mysteries De Misterios Sin Resolver Hace un especial Sobre el caso Roswell Que ven en Estados Unidos Veintiséis millones de personas Veintiséis millones Entre esos veintiséis millones Aparecen Todos los testigos De última generación Del caso Roswell Gente que de repente Se acuerda Que efectivamente Estuvo cerca De las tareas de recuperación O que dicen Que su tío Su abuelo O algún familiar Había estado cerca De cuerpos extraños En fin Y de ahí surge La investigación De Kevin Randall Capitán de la Fuerza Aérea Y Don Smith Que trabajaba Para el centro De estudios OVNI Fundado por Josef Aranjain Con un clásico Del tema OVNI Kevin Randall Y Don Smith En un momento determinado Se separan El divorcio De estos dos investigadores No es un divorcio Amistoso Kevin Randall Acusa a Don Smith De haber falseado Sus credenciales De haber falsificado Incluso Sus estudios académicos Es expulsado Del Cufos Y a partir de ahí Se genera Un debate Que llega hasta hoy Cuando Don Smith Se presenta Con esta nueva evidencia Que le ha dado Este periodista deportivo Kevin Randall Inmediatamente Encabeza Una cruzada Contra él Y ese es el origen De todo lo que está pasando Ahora 2 y 13 Siguiendo Y rebotando La polémica A todo el mundo Porque todo el mundo En todos los continentes Se escucha Milenio 3 Y esta noche es importante Porque desde luego Se hablará Durante 20 años Se ha hablado Y se ha reproducido De nuevo La famosa autopsia De Santilli Durante 20 años Se hablará De estas diapositivas Es un caso menor ¿Cómo han lanzado esto Con esta fuerza? A la salida De ese congreso Y quizá Diego Nos lo puede decir Diego compañero Había entrevistas A personas De esos 7000 asistentes Previo pago Que estaban convencidos De que lo que habían visto Realmente era una prueba Que cambiaba la historia De la humanidad Esto es curioso ¿No? Si así es Pero es que además Bueno Es evidente Por las evidencias Que presentaron En el evento Los forenses ¿No? Hemos escuchado Hablar a Luis Antonio de Alba Hemos conocido Lo que contaba Falce ¿No? Ese otro forense Que también analizó Bueno La cabeza El cuello El tórax La pelvis De las enfermedades Digamos Alternativas De hecho El doctor José Falce En fin No es un Investigador Ufológico No es alguien De estos temas Al contrario Él es director Del departamento forense De la marina En México Y está muy implicado Y está muy implicado En tareas De asesoría Con los servicios De inteligencia Trabajado para la seguridad Nacional En México En fin Es un personaje De relevancia Han tenido entonces Un forense de peso En todo esto Sí Y ese forense de peso Lo hemos localizado Esta tarde Él se ha mostrado Inmediatamente Dispuesto a resumirnos Las conclusiones De su trabajo Y la verdad Es que sorprende Porque Él analiza Toda esta cuestión No a partir De un cuerpo Que esté Sobre la mesa De autopsias De su laboratorio Sino a partir De dos diapositivas Dos imágenes Que le pasan Escaneadas En alta resolución Jaime Maussan Y su equipo Y que Él durante Un tiempo considerable Durante tres meses Está analizando Y escrutando Hasta el mínimo detalle Y nos hace Una primera valoración De lo que encontró En ese análisis Estate atento Porque no deja De dar Cifras Datos De información Bastante precisa Bueno Lo que encontré Una imagen Que contiene Un cadáver Este cadáver Está en una imagen Central Que tiene Diferentes anomalías Como son La macrocefalia Talla baja Disminución En el número De costillas Alteraciones En las articulaciones Alteración En la pelvis Una pelvis Muy reducida No se aprecia No se aprecia El hueso Del pubis Ni las crestas Ilíacas También En la cara Se observa Una separación En los ojos Un hipertelorismo Tiene una ausencia Del pabellón auricular Tiene disminución Tiene disminución En la pirámide nasal Casi es un aplanamiento Total Tiene una disminución En el tamaño De la mandíbula Inferior Una micrognatia Todas estas Características Que empecé A observar Me hicieron Analizar Una lista De 8000 Enfermedades Raras Que tiene Clasificada La organización Mundial De la salud Y de estas 8000 Enfermedades Raras 455 Son relativas A alteraciones Del sistema Ocio De estas 455 Realicé Una Selección De Las que tuvieran Dos O más Características Similares A las del cuerpo Para poder ser Incluidas Y reduje el número A 57 Enfermedades Analizando Estas 57 Enfermedades Determiné Que solamente 4 4 Cumplen Casi En su totalidad Las anormalidades De este cuerpo Pero estas 4 Resulta que son Enfermedades Que son Incompatibles Con la vida Es decir Terminan En aborto O tienen Una sobrevivencia No mayor De un mes Sin embargo Ninguna enfermedad Contempla Todas las características De 8000 Posibilidades Acaba en 4 Y el forense Lo vemos Absolutamente Entregado A la anomalía Humana o no De este cuerpo Él encuentra Un cuerpo Al que le faltan Costillas Para ser humano Debería tener Unas 12 costillas Tiene casi la mitad Y eso por ejemplo Le llama mucho la atención Pero también En su informe Él dice Que se trata De un cuerpo Autopsiado Es decir Que se le ha practicado Una apertura Del tórax Ha sido eviscerado Le han quitado Las vísceras De su interior Que eso se ve Clarísimamente Ve las marcas De esa intervención Sobre el cadáver Y eso me hace Preguntarle algo Y es Hasta que punto Esa evisceración Y esa operación Quirúrgica A la que ha sido Sometido Ese cuerpo No ha sido La responsable De que le falten Costillas O de que Haya algunas anomalías Es decir Quizá En el proceso De erradicación De sus vísceras De una manera torpe Se llevaron Parte de la caja Toráfica Por ejemplo Bueno A esto El doctor Salce Responde lo siguiente A nivel del tórax Está abierto En canal Y se continúa Sobre el abdomen Lo que lo abre En forma de canal Y esto es una técnica De necropsia Para evisceración Lo importante De la evisceración Es que facilita La conservación Del cuerpo Eliminando Todas las vísceras Ahora Una vez realizado Este corte Se observan Claramente Los relieves De la superficie Tanto del tórax Como del abdomen Y no se aprecia Ningún arrancamiento Ninguna mordedura Ningún Forma de extirpación De piezas óseas Es decir Ni de forma quirúrgica Ni de fauna cadavérica Por lo tanto La continuidad Del tejido Como son La piel Me permite determinar Que solamente fue Abierto en canal Por técnica de necropsia Pero que no fue Ni sustraída Ni eliminada De forma artificial Alguna pieza ósea Yo insistía en que El aspecto De esa criatura Era humano Tenía En fin El aspecto De ser Una momia Quizá una momia Sudamericana Quizá de alguna otra latitud Que no era una evidencia Concluyente De que estuviéramos Ante una criatura De otro planeta Y le pregunté a él Y le pregunté a él Directamente A un doctor De su prestigio En fin Y de su responsabilidad En México ¿Cuál era su conclusión? Si estábamos realmente o no Ante un extraterrestre Y así nos lo respondió Bueno En mi informe Yo no lo denomino Ni lo determino Como extraterrestre Yo solamente Llego a la conclusión De que Tiene tantas Anomalías En su morfología Y en su anatomía Que no puede ser Compatible Con la vida humana Ya que Presenta Una serie De patologías Posibles O una serie De síndromes Posibles Que en su conjunto En su matoria Uno con uno Producen una Disminución Porcentual De la probabilidad De coexistencia A la vida De tipo humano Conocida Escuchamos a un forense Que coincide Aunque Luis Antonio Alba En el Auditorio Nacional de México Ante 7.000 personas Casi no tenía dudas Aquello no era compatible Con lo humano Claro Te has encargado De una investigación Paralela Comienza ahora Quizá la polémica Javi ha contado Excepcionalmente Todos los bloques De lo que Defienden Los Organizadores De ese testigo Y de esta historia Que da un giro Al tema de Roswell Y quizá dos diapositivas Año 47 Dicen Que muestran A un ser Que puede que no sea De este mundo Y que fuese recuperado De la nave de Roswell Bien Ante eso nosotros Lo que hemos hecho Evidentemente es Hablar con los forenses Hablar con los protagonistas Hablar con todas las partes Clara tenía una misión Hay muchas submisiones Esta noche Y era Hablar con otro tipo De forenses Los forenses especialistas En momias Empezamos por Miguel Botella Si Hemos hablado con Miguel Botella Antropólogo forense Y bueno En el caso De Miguel Botella Cuando le enviamos Las imágenes Y las veo No tuvo ninguna duda En cuanto a la naturaleza De lo que estaba viendo No me cabe la menor duda Que se trata De una momia natural Una momificación natural De un niño Menor de un año Es decir Puede estar en un periodo Posterior Posterior al parto Inmediatamente posterior al parto Y antes de un año Pero es una momificación natural No creo que ofrezca Ninguna dificultad De reconocimiento Sino que es un niño Digamos Deshidratado El cuerpo está deshidratado Y ya está No tiene más Nosotros tenemos Bastantes de esos Departamentos De intrusión El Departamento de Antropología Universidad de Granada De nuestro querido amigo Miguel Botella Un experto Pero claro Aquí hay algo Que ya empieza a ser incógnite Luego En México Saben mucho de momias Empieza a ser sorprendente Como forenses Mexicanos No uno Sino dos Anatomistas Forenses Que conocen muy bien Las técnicas de momificación Natural de México Le dan Una característica Tan anómala A lo que sean En la fotografía No contenta Con la opción Botella Clara Ha ido un poco Más allá Y ha ido afinando El tiro A otros especialistas En momificación Clara Sí También hemos querido hablar Con Mercedes González Mercedes es directora Del Instituto de Estudios Científicos De momias Y bueno Pues ella Nos decía Al ver las imágenes De hecho hizo ella Un pequeño trabajo De investigación También Obteniendo informaciones adicionales En el propio instituto Les habían dejado En la página de Facebook Colgada la imagen Para que opinaran Se ha convertido En un reto Para todo el mundo ¿No? Sí Y ella nos decía Que la verdad Es que le había recordado Poderosamente La imagen A una momia egipcia Esto nos comentaba Al respecto Se trata De un cuerpo Momificado Que de esta torre No tiene nada Por mucho Que quieran decir Nada más La misma Recordó A una momia egipcia Que está En el Museo Nacional De Historia Natural De Washington Esta momia La diferencia Con la que sale En la imagen Es que La momia egipcia Que está En el Museo de Washington Tiene la cabeza Más recta Y la de Roswell Bueno Pues está Bastante ladeada Hacia el hombro derecho Pero claro Buscando información Sobre estas momias Encontré Que la de Washington Tiene metido Un palo Que le une La cabeza Al tronco Con lo cual Da a entender De que esa cabeza En algún momento Se desprendió Y por eso A lo mejor La de Roswell Aparece con la cabeza Tan inclinada Hacia el lado derecho 2 y 25 Noche de Misterio Desde luego Noche de Investigación Carmen Junto a Santi Observabas Fotografías Rápidamente Repasabas Tanto mentalmente Porque hemos estado En muchos museos Con momias Hemos conocido Desde las momias Más antiguas A las momias Más recientes Como se podía ver En la Expo De Cuarto Milenio Y de inmediato Hemos visto Algunas momias Que tienen que ver No tienen que ver Son parecidas Y no hemos Y ahora Santi Nos contó La supe esquisa No hemos localizado Hay que decirlo En la momia exacta No Pero es que Cuantos museos Con momias hay Si es que En Perú Hay casas Que han hecho De su propia casa Un museo Cuando han encontrado Cosas Y se pueden ver Por internet Alguien Que Haya recorrido Algunos de esos lugares Es que esa momia Puede ya no existir Hoy en día O puede estar Hay parecidas Hay muchas parecidas ¿De qué tipo? Pues de niños Momificados De muy corta edad Que se parecen muchísimo Con deformidades Algunas que se hacían Por los lugares Donde vivían Que ya sabéis Que ponían cintas Por ejemplo Para deformar esos cráneos Y hay algunas momias De niños Que el cráneo Se ve completamente deformado Incluso se deforman También los ojos Algunas Como dicen en este caso Han perdido miembros Por la sequedad De la propia momificación Con lo cual Es que hay muchas parecidas Y si luego ya entramos En el cartel Pues entonces ya Vamos al cartel enseguida Antes Clara La doctora nos habla De la autopsia Que era un detalle Que parece interesante ¿No? Que los forenses mexicanos Al otro lado De esta polémica Aseguran que es Un cuerpo autopsiado Si Porque además Nos hablaban De que tenía El vientre Estaba Eliscerado O que al menos Estaba oprimido Hacia abajo Y ella pues Nos ha explicado Un poco Cómo se realizan Realmente las autopsias Si yo sepa Tanto en Estados Unidos Como en España Bueno Las autopsias Se hacen de forma diferente Pero más o menos Lo que es la incisión Suele llegar Desde la parte superior Del esternón Hasta el pubis Cuando llega al ombligo Lo circula un poquito Porque está muy duro Y se abre Toda la cavidad Torácica Y abdominal A la vez Y el hecho de que Esta incisión solamente Esté en el abdomen Bueno pues si Tenemos en cuenta Que se parece un poco A una momia asfixia Y que tiene una incisión Solamente en el abdomen Y que lo que se ve Todo el abdomen Que está detrimido Está hundido Porque no tiene Órganos dentro Bueno pues Da también Que pensar un poco ¿Cómo puede haber Tal disparidad de criterios Entre forenses Entre especialistas en momias Y hablamos repito De México Que saben muy bien El propio Jaime Maussan Sabe muy bien Porque habrá hecho 150 reportajes Sobre momias Pues porque hablamos De fotografías Y no hablamos De un cuerpo Es decir La evidencia es Lejana Y una cosa Que nosotros aprendimos Hace 20 años Con el tema De las autopsias De Roswell De Santilli Es que No podemos aceptar Ninguna imagen Que no venga respaldada Por un testimonio Es una ley Del periodismo También Hay evidencias Importantes Gráficas Deben acompañarse Siempre por Testimonios Importantes Que las avalen Y aquí Ese binomio Ese matrimonio Perfecto Vuelve a no Producirse Por segunda vez En 20 años En la misma fecha También es una De sincronicidad También es una Sincronicidad Sí Porque es verdad Que fue otro 5 de mayo De 1995 Cuando en el museo De Londres Marca todo Sí, sí Cuando en el museo De Londres Se presentó por primera vez La película De las autopsias De Santilli En aquella ocasión Se volvió a armar Un revuelo tremendo Pero hay una Bueno Hay varias diferencias Que además Me gustaría subrayarlas Una Que cuando en 1995 Aparecen estas Falsas autopsias Hay un ambiente En el entorno Del caso Roswell Muy diferente Al actual El ambiente En el que vivíamos Entonces Era el de que Se iban a cumplir 50 años Del caso En el que Esperábamos Algún tipo De pronunciamiento Público Oficial Por parte De la fuerza aérea De lo que ocurrió En Roswell Nuevo México Pronunciamiento Que se produjo Hubo dos informes Que se publicaron Diciendo que Lo que cayó En Roswell Fue un globo Espía Del proyecto Mogul Un proyecto Para tratar De escuchar En la alta atmósfera Los ecos De explosiones Nucleares En la estepa Siberiana Y también Un segundo informe Donde decía Que los testimonios Que hablaban De cadáveres De extraterrestres Encontrados En el desierto Probablemente Confundían Sus recuerdos Con muñecos De test Con dummies Estos típicos Dummies Que vemos En las pruebas De estrellamiento De coches Por ejemplo También los usaba La fuerza aérea Entonces Y que Fueron recuperados Evidentemente Pero que eran Muy humanos Y muy materiales Me estoy hablando ¿Sabes de qué? Han pasado 20 años 20 Pues 20 años En la calle Miguel Lurio Y usted Estaba yo contigo Y tú me estabas Mostrando Recién salido De la imprenta La portada Aquella de año cero Con la filmación De Roswell Hacia 41 grados O 44 grados Me acuerdo perfectamente Era tremendo Fue como una especie De ola de calor Anterior Bueno Y estábamos Observando Era un poco después Claro Porque había sido De la revista Y estábamos Observando En aquella canícula Terrible Algo que nos parecía Increíble En aquel momento Y que luego Fuimos viendo Que era un fraude Hay una mano negra Detrás de esto ¿Qué dicen los amigos De la conspiración? ¿Cómo se ha abierto La polémica? Aquí atención Que vienen Auténticas bombas Fijaos Os pido Una atención especial A este fragmento Este es nuestro amigo Y colaborador De este programa Y corresponsal en Argentina Fernando Silva Hildebrandt Y es polémico ¿Por qué? Porque se demuestra A qué nivel punzante Han llegado Los temas en América ¿Qué pasa? Por pura condición horaria En América Esto ha estallado Hace cuatro días En vez de Hoy Día ya diez Prácticamente A la noche siguiente Todos los países De América Querían saber Y compartir información En un país Con enorme tradición Ufológica Y hablaremos mucho De ufología en Argentina Hablo que ha habido casos Muy interesantes Ese precisamente Todo el entorno De la Pampa La Patagonia Hay un amor Por la ufología Por tanto Muchos Se han tomado esto Y esto es importante Como un Como un flaco favor Al tema Roswell Creyendo que es auténtico Fijaos Amigos de Milenio Hasta qué punto Las espadas estaban En todo lo alto Lo decimos con todo el respeto Y como estáis escuchando Ponen todas las partes Pero es Tan candente El asunto Que las cosas A veces en el micrófono Acaban así Porque la imagen Habla por sí toda Tú dime ¿Qué síndrome existe Que haga que un ser humano Tenga seis costillas? Estoy esperando No, no Pero si yo no tengo Que darle esa respuesta A ver Busquemos un biólogo Maussan La verdad no me haga enojar Usted a mí Busquemos un biólogo No me venga a mí A pedir respuestas Dime qué síndrome No me haga preguntas Que no son coherentes Maussan Por favor Estamos hablando Somos gente grande Que un ser humano Tenga seis costillas Y que no tenga muñeca Bueno, perfecto Y entonces ¿Qué es un extraterrestre? ¿Usted afirma Que es un extraterrestre? Dígame ahora mismo En la señal de ciencia misterio Que es un extraterrestre Dígamelo Dígame que es extraterrestre Maussan Dígame que es extraterrestre Y estamos todos contentos Además Las imágenes coinciden Por el estrellamiento De una nave No, dígame Que es extraterrestre Dígame Dígame ¿Es extraterrestre? ¿Eh? Lo digo Eso no es humano ¿Es extraterrestre? Digo que no es humano Usted dice Que se estrelló Con una nave Que eso Que eso se estrelló Con una nave En Roswell En 1947 No, le estoy preguntando Porque usted me está pidiendo a mí Que le dé respuesta Yo le estoy pidiendo a usted respuesta Te lo voy a poner al revés Dime que Demuéstrame que es humano Es que yo no necesito presentar nada Maussan Mire, yo Maussan ¿Sabe qué? No, lo voy a despedir yo De mi programa Porque es mi programa Y es mi espacio Y yo no tengo que presentarle nada Yo vengo a encuestarle a usted Y a preguntarle por algo Que presentó Que dijo que era el cambio de la historia Y no es el cambio de la historia A mí no me cambió la historia No me cambió la vida Y le quiero preguntar Por las pruebas Y por lo que usted presentó Si usted no es capaz De mantener una charla seria Cuando se le hace una pregunta seria Lo siento mucho Pero bueno Ya está Hasta aquí llegamos Era el señor Jaime Maussan Desde México Distrito Federal Vaya momento Y ojo Esto no es un programa De los de corazón Donde la gente se pelea Bueno, puede haber un debate intenso Son medios que se encargan de la ufología Es decir Muchos ufólogos Como Fernando Silva Que creen la ufología Se la han tomado Como un desengaño enorme Es que no es que hablemos nosotros Es como los compañeros en América Se han tomado esto Y como Maussan Yo creo Que también noblemente Defiende su postura Aquí la pregunta es Maussan defiende de verdad Los organizadores En general Defienden de verdad Que estos así Han sido engañados Porque hay elementos Que no aparecen propios De películas De detectives La placa Amigos Quedaos con que había una placa Junto a ese cuerpo Esa fotografía Y sobre la placa Bueno Hay humo Pero antes De esa polémica Que nos trae ahora Toda la investigación Javier Pérez Campos Santi Uno de los elementos lógicos Y que has centrado en ello Es Busquemos ese museo Prescindiendo ya Del extraterrestre Del ET de Roswell ¿Ese sitio cuál es? Claro Porque a muchos Efectivamente Nos ha llamado Muchísimo la atención Y yo me incluyo La puesta en escena De estas dos diapositivas Porque pensemos Que lo que sería El especimen biológico Más importante De todos los tiempos De ser Un humanoide Venido de otro planeta Está expuesto En una vitrinita Bastante Endeble Con una balda De cristal Encima de lo que parece Una manta mugrienta Acompañado De lo que parece Una cabeza De animal Que a su vez Tiene una plaquita Que ya hablaremos De la plaquita Que también le acompaña Con dos muestras De tejido No identificadas Es extraño El bodegón Al fondo Hay otra vitrina Se intuye La luz Que entra por una ventana Hay algún personaje Que habría que hablar De eso también Santi Que se refleja En esas vitrinas ¿Verdad? Sobre un suelo De linoleo Y un banco de madera Que está allí Para que se quiera sentar Todo esto es muy extraño De hecho He consultado Y la forma habitual De conservar Un especimen biológico De alto valor Y de hecho Yo he visto Esas salas En nuestro museo De ciencias naturales Es conservados En algún tipo De fluido Como puede ser Formol O como puede ser Cualquier otra mezcla Conservante Para la posterior Utilización Y el posterior estudio En diferentes Tomas de muestra Que se pueden hacer Santi Acabas de dar una clave Que es muy interesante En todos los museos De anatomía La carne Se concentra Se conserva En formol En soluciones líquidas A no ser que sea Un cuerpo desecado Depende de que época Claro Si pero Formol de museo Actual Es algo que se han encontrado En 1947 En el 47 Se guarda Claro Y en el 1847 También se guardaban La piel apergaminada Claro Pero es que En el siglo XIX También en los museos Se ponía formol Para mediar los fetos Si Pero que no es este caso Que no es el caso De De eso estamos hablando De que este caso En concreto Parece algo desecado Tendría que haber estado En otro tipo de condiciones Preservado de la luz Es decir Es muy interesante Está en una serie De condiciones En las que Además Cualquier Yo que sé Cualquier pelana Que se pase por ahí Puede sacarle una foto Todo es muy extraño Parece un trasto Si pero acabas de dar Una clave La del formol Muy interesante Efectivamente Muy interesante Muchos investigadores Están Obviamente Planteándose De que toda esta Escenografía Tiene la pinta Todo el aspecto De pertenecer A una exposición O museo Y están hilando Muchísimo más fino Están hilando tan fino Que incluso ya Hay una Un llamamiento A través de internet Para buscar Fotografías Que se hayan tomado En los últimos 30, 40, 50 años En un sitio en concreto Verás Bern el Rey Como ha dicho Javier Era geólogo Era un gran geólogo Que además Estaba Estaba destinado Estaba trabajando En Nuevo México Y en Nuevo México Hay un sitio Donde cualquier geólogo Tiene que ir Sí o sí Que son las cuevas De Carlsbad Son unas cuevas Naturales Maravillosas Que obviamente Cualquier persona Que la geología Es su trabajo O su pasión Pues tiene que ir allí Una, dos O las veces que sean Porque es una verdadera Catedral Para los apasionados De esta ciencia Pues bien Justo al lado De las cuevas De Carlsbad Está una localidad Que se llama White City Y en White City Había una cosa Que se llamaba El Museo Del Millón de Dólares El Million Dollar Museum Ese museo Del millón de dólares Era Un museo Local Como hay muchísimos En Estados Unidos Prácticamente en cada estado Hay unos cuantos Que son Gabinetes De curiosidades Gigantescos Con colecciones De las cosas Más peregrinas Que te puedas imaginar Aquí había Desde colecciones De cornamentas De ganado Hasta de máquinas De escribir Y una colección Adivina de qué De momias Concretamente Una colección De momias Indígenas Y otras De procedencia Desconocida E incluso Había una Que es así Que se conserva En fotografía Que la tenían Etiquetada Como el extraterrestre Curiosamente Era una noia De apariencia extraña Que le faltaba Una pierna No es la misma He visto fotografías Y no es la misma Pero es que Hablamos de esa franja De tiempo Años 40 En esa zona Efectivamente El museo Lleva establecido Desde los años 20 Y desgraciadamente Hace unos años Se desmanteló Y buena parte De su material Fue Ir a parar A manos De coleccionistas Privados Porque se subastó Una serie De subastas Pues las máquinas De escribir Por un lado La momia Es una a una Cada una En una parte Del país Y los carromatos De la época De los pioneros Pues tres cuartos De lo mismo Entonces todo Parece indicar De hecho Incluso me he encontrado En un habitual Foro de Cospiranoicos A Bob Top Secret Uno de los De los más importantes Una persona Que dice Que ha visto Esa momia En ese museo Lógicamente Una persona Que te lo dice En un nick No tiene Tanta fiabilidad Como cualquier otro A mi lo que me extraña Es que no sepamos A día de hoy Con la repercusión De estos documentos El lugar exacto En un mundo global Y hago la doble pregunta Chicos Como lanzas esto Mi opinión Simple Respecto a todo el mundo En un mundo global Donde las noticias Se conocen Donde no investiga uno Investigan millones De personas Al mismo tiempo Lanzar esto Sin más Es que se va a saber En nada Ahora también es extraño Que no se sepa A día de hoy Hablo en los almacenes De algún museo Y esos son los almacenes De algún museo Y no tiene acceso Carmen Que yo creo que hasta Se filtra En un caso No te creas Te lo digo por una cosa Porque nos escribía Hace unos minutos Una persona No voy a dar su nombre Porque no quiere Y además quiere hacernos Llegar unas fotografías Pero Pero que no las publiquemos Que no las saquemos a la luz Porque no tiene El permiso Porque además Es una Trabajadora La del INAH Del Instituto Nacional De Arqueología De Antropología e Historia De México Es mexicana Nos dice Que es maestra En Ciencia Bioquímica Y Académica De la Universidad Nacional Autónoma de México Que ha estado involucrada Con el tema ADN Antiguo Y por ende Tengo colaboradores Del Museo Nacional De Antropología de México Al cual tengo acceso En este museo Hay una colección de momias De alrededor 100 individuos De largo y ancho De la República Mexicana Tenemos un proyecto Con mis colaboradores De hacer un catálogo De estas momias Que interesante Y por ello Hemos tomado fotos Tengo algunas fotos De momias De fetos De niños humanos Que son idénticas A la mencionada foto Que presentó El señor Maussan Idénticas Que bueno A ver si por favor Primero que es un honor Y un lujo Tener esta audiencia En tiempo real Esto si que es la mayoría De la comunicación Compañeros En tiempo real Una compañera científica Del ámbito de México Nos dice Oye puedo ayudar Oye es que esta mujer En este momento A las 2 y 42 Hora local en España Puede estar ayudando A una investigación En la que medio mundo Está involucrado Claro lo que pasa Que son fotografías Por eso te decía Lo de los archivos Y lo de los museos Los almacenes Que son fotografías Que toman los especialistas Que cuando hacen un estudio Entonces salen a la luz Y que mientras permanecen Eso tampoco es mala Que sean los Porque que sabemos Del museo de ciencias De los sótanos Pues los que hemos podido ir De vez en cuando Claro Pero la mayoría De la gente no los conoce Imagínate por ejemplo Un lugar como puede ser El museo de ciencias naturales De Nueva York Que los que lo conocéis Pues saben que Puede haber ahí Seis manzanas Ocupa aquello Hay salas que no se han abierto En décadas Hay salas que no se han abierto Y luego Esos personajes paralelos Que pueden ser funcionarios Es verdad que son misteriosos Aparecen reflejados Pero no puede ser El propio matrimonio Que tuviera acceso A esos archivos Por algo Porque eran Es que hay dos fotografías Y una es de una mujer Y otra es de un hombre El señor haciendo la fotografía Con la cámara Y la señora Posteriormente Para novela mejor no encuentras ¿Son ellos fotografiando Y reflejados en el cristal? Claro Pero es que ahí está la clave Es decir En ningún momento En esas diapositivas El matrimonio rey Anota que eso sea Un alienígena O que vengan de Roswell Eso es una interpretación Que se ha dado A posteriori Cuando alguien Que ha visto Los seres de Roswell Y dice Esto es parecido Es que realmente La imagen que se ve en Roswell Si lo pensamos Puede ser muy parecida Ves algunas imágenes De momias fetales Desecadas Y es que parecen Arquetipos De lo que tenemos En imagen mental Como extraterrestres Entonces quizá Con toda la buena fe Se produce Hay a los investigadores Entrevistas al tipo Que ha visto de verdad Los seres de Roswell Y te dice Esto es lo que yo vi Y claro Tú te quedas como diciendo Puede ser ¿No? Pero el asunto Es que la clave De todo este misterio Está en la misma foto Y es ese Maldito cartel La placa Esa placa Déjame que Antes de la placa Hagamos algo Por supuesto Todo el mundo Que quiera colaborar Línea abierta ¿Por qué? Porque con Elementos Como este caballer Carmen Yo creo que esto Puede agrandarse Y podemos llegar Al final de la cuestión Polémica Y por eso vamos a hablar De ese cartelito Que sería El último invitado De esta historia Javier Polémica enorme Lo hemos visto En el programa De nuestro compañero César César no Perdón César era un gran periodista Peruano Fernando Silva Que ha escrito Dándonos las gracias Por poner La situación Que vivió Que dice Que Maussan Estaba agrediéndole En el programa Él tiene mucho arte Es decir Que sabe Oye No tengo Porque era una respuesta Yo soy el periodista Pero yo creo que también Maussan Estaba ahí Pues bueno Con sus Como en toda confrontación Con sus cosas Defendiendo su postura Exacto Defendiendo su postura Perfecto Pero hemos visto Sobre todo Fernando El nivel de intensidad Al que ha llegado el tema Que eso nos interesa Se remueven las cosas Javi También tenemos compañeros En España Con muchos años De ufología a la espalda Que están trabajando Con grupos multidisciplinarios O sea Lo que están moviendo Dos diapositivas Que es lo bonito Para intentar llegar Al final de la cuestión Y aquí la placa Va a tener mucho que ver Pues sí En este caso Es nuestro compañero El investigador Y periodista José Antonio Caravaca Que de forma entusiasta Desde el año 2012 Está siguiendo esta historia Y más concretamente Cuando se publican Las primeras fotografías Casi de forma Pues muy rápida En una especie de trailer Que se publica Sobre este Be witness Pues él ya Empieza a sospechar Sobre la posibilidad De que pudiera tratarse De una momia Él forma parte Del grupo de investigación De las diapositivas De Roswell Un equipo multidisciplinar Internacional En el que hay Por ejemplo Analistas informáticos Pues un equipo De casi 20 personas Analizando desde Diferentes perspectivas Todo el material Que está apareciendo De forma casi constante E incluso consiguiendo Material de primera mano Que consiguen filtrar Es que fijaos compañeros Informáticos Forenses Expertos en fotografía Expertos en momias Expertos en ufología Esto concentra todo ¿No? Sí Y ellos precisamente Apuntaban A una momia En concreto La momia de Tebas Que fue encontrada En Egipto En 1856 Que posteriormente Fue trasladada A Filadelfia Y que actualmente Desde mediados De los años 50 Se encuentra En el museo Smithsonian Apuntan a ella Porque en un principio Sí que tiene ciertas Semejanzas A esa momia En concreto Aunque posteriormente Cuando uno las analiza Detalladamente Sí que hay Algunas diferencias Pero el estilo Sí que es muy parecido Y ellos creen Que la gran clave Podría estar En esa momia En concreto Vamos a escuchar A José Antonio Caravaca Hablándonos de esto Lo último Que he conocido Es que el investigador Anthony Bragalia Uno de los Principales defensores De la autenticidad De la diapositiva De Rowell Ha publicado Hace escasos minutos Un reportaje Rebatiendo la tesis De la momia Pero ya no lo hace Con la misma vehemencia De meses anteriores Y ya incluso Deja la puerta abierta De que si alguien Le puede demostrar A ciencia exacta Que se trate De una momia Él estaría dispuesto A cambiar Sus anteriores Aseveraciones Cuando hasta la fecha Anthony Bragalia Ha sido uno De los ufólogos Que más ha defendido El asunto De las diapositivas De Rowell Y nunca Ha querido dar A torcer Su brazo Y de hecho Él siempre comentaba Y así me lo hizo Incluso En una comunicación Personal Que cuando Conociésemos La diapositiva Original Cambiaríamos Todo de opinión Al creer realmente Que aquel ser Era un visitante De otro planeta Lo de cuenta Caravaca Es otro síntoma De que gran parte De la ufología mundial Estaba dividida Y una parte Demasiado ilusa Entusiasta O yo no sé si con la verdad No lo sé Estaba convencido De que la otra parte Iba a cambiar En cuanto se vieran Los documentos Todo esto es tan raro Porque ojo Luego se nos contará Que se cuenta ya En el mundo Inferior de la conspiración Que está pasando ahora mismo Por favor Remarquemos el dato Del formol Creo que es bastante importante Yo no lo había escuchado hasta ahora Un cuerpo O está desecado ¿Y por qué está desecado? Hombre A no ser que haya habido Una gran fricción Y haya sido quemado Es raro Que un cuerpo recuperado De una entidad biológica No esté Sumergido en una solución Salina De formol Las momias Sin embargo En todos los países O en muchos No requieren De tales cuidados Porque ya son Material Convertido en algo casi Que es biológico Pero tiene una gran dureza No hay una gran conservación Pues hablaba Caravaca De Anthony Bragalia Y precisamente Este investigador Junto a Tom Cary Y Don Smith Que han estado Muy involucrados En esta investigación Estaban convencidos De que la gran clave De este enigma Se encontraba Precisamente En esa placa Que aparece En paralelo Al cuerpo Y ellos Estaban convencidos De que Ese texto Descifrar ese texto Que estaba escrito a mano Y con tinta De color rojo Pues arrojaría Bastante información Sobre Sobre El origen De esta figura Por cierto Una cosa Javi Que no me acordaba Santi me ha mostrado Cuéntalo tú Santi Algunos cartelitos De ese museo Que es el museo Sospechoso De momento El museo Del millón de dólares Era Y es curioso Porque efectivamente Se conserva muy poquito Por eso el llamamiento Y de hecho Si alguien que nos oiga Y nos oye Mucha gente en Estados Unidos Mismamente Ha estado en ese museo Pues que revise Las fotografías Porque a lo mejor Se puede encontrar Con algo parecido a esto Y de las pocas fotografías Que hay De ese museo Y del interior de ese museo En internet Están las piezas Con unos cartelitos Escritos a mano En este caso No con tinta roja Pero con casi Las mismas proporciones Así alargaditos Puestos al lado De las piezas Que a mí me han recordado Sospechosamente a esto Pero no es tinta roja No es tinta roja Vamos a saber más Pues aquí otro investigador David Rudiak Fue el primero Que intentó descifrar Este texto Porque lo que hay que decir Es que en una primera fotografía Que aparece El cartel aparece Completamente blanco Como si un flashazo enorme Hubiera borrado ese texto Después Esa misma fotografía Exactamente esa Aparece con un color Un poquito más oscuro Y de pronto Puede leerse algo En el texto Aunque aparece Absolutamente borroso Y resulta imposible Y lo que David Rudiak dice Es que En la primera línea Él puede leer 10 barra 19 De agosto de 1950 El resto es ilegible Y en la segunda línea Él interpreta Nosotros No estamos seguros De cuál podría ser La causa De la muerte del cadáver 2 y 51 Si esto no es una novela De suspense O sea ¿Qué falta ya? Falta un cartel Que nos va a dar mucho que hablar Continuaremos en la siguiente hora Con No solo reflexiones Sino investigaciones Si falta algo Va a ir un cartel Que no se entiende O no La gran prueba Tiene un cartel al lado Y resulta que En las dos Fotografías Que además no son Secuenciales Debe haber más fotografías Javier Porque una es un número Y otra es otro 6 y 9 Si no me equivoco Hay un Hay un número Intermedio Que está perdido Exacto ¿De qué había ahí? No sabemos Porque Aclaro Las fotografías Están cortadas Y montadas Sobre los marquitos De las diapositivas Y ahí aparece Efectivamente Una secuencia Que no es correlativa Por lo tanto Es verdad que hay otras Pero no aparecieron En esa colección De imágenes O no las han sacado A la luz O no las han sacado A la luz O es la única Que está enfocada Claro Es que ahora vamos a debatir Hay otro elemento Que es tremendo Y que es curiosísimo En esta historia Y es que Se ha hablado De que la diapositiva La confirma Kodak Los rayes De la diapositiva Como auténtica Real Y luego se dice Fijaos Como de la época Exacto Que es el marco Que se ha empleado Un marco de papel De la época En una diapositiva Que no es de esa época Es decir Que se han hecho Unas fotos Sobre fotos O con ciertas modificaciones Y que el marco de fuera Si que es Del año 47 Pero no la fotografía También se ha llegado A decir Y no sé hasta que punto Eso es real O no Que ahora estamos En un limbo La vestimenta La vestimenta de la gente Que hay por detrás Parece Sí Yo eso En principio Típica No lo dudaría Es decir Tampoco creo Que se jueguen Tanto Los propios promotores Desde su desconocimiento Claro Pero que se jueguen Tanto con eso Es que es increíble Claro Como bien decía Mercedes González Hacía una reflexión Cuando veía estas imágenes Y decía que El hecho de que eso Se hubiera confirmado Que el marco O incluso la propia imagen Fuera de ese año No significa Que lo fotografiado Pertenezca a ese año Vamos a hacer una cosa Nos queda El ámbito Del cartel Todos estamos de acuerdo En que en el cartel Hay una clave Enorme Y vamos a desvelarla Pero a la vuelta Porque Santi Cuéntame de momento Que cuentan los amigos De la conspiración Sería un último Que cuentan los amigos De la conspiración Ahora mismo Que son portavoces De una forma De ver las cosas Que conecta totalmente Con el supuesto Manto de silencio Sobre Roswell Y acabaremos con Un sinfín de reflexiones A este momento De la noche De nuestros oyentes Os prometo que a la vuelta Desentrañamos Si es posible Y debatimos Sobre todo lo que hemos hablado Debatimos Opinamos Y hablamos de ese cartel misterioso Santi ¿Qué dicen los amigos De la conspiración? Pues en los principales foros Evidentemente Dedicados al tema De conspiración Sobre todo En Estados Unidos El debate Está siendo enorme Pero El debate Ya no gira Sobre la autenticidad Una de las fotos Que la foto Todo el mundo La da por auténtica Pero no su contenido Es decir No la identificación De su contenido Se descarta el muñeco Montaje En el momento Creación apócrifa Efectivamente Es una foto Es una foto mal identificada Hasta ahí Prácticamente Todo el mundo Salvo Alguno Que rápidamente Se le echan todos encima Y no es ni mucho menos Una opinión Que se tenga en cuenta Que defiende Lo del extraterrestre Y el debate Y el debate está En torno a si Estamos hablando De una maniobra De desinformación De desinformación De la cual Podría haber sido Incluso víctima El propio Jaime Maussani 20 años después Exactos O si Media Simplemente El error O los más suspicaces La mala fe Ese es realmente El debate Que hay en el mundo Que está siendo Muy intenso Y curiosamente La pieza Centeral Está siendo La plaquita Últimamente Las últimas 8 o 10 horas Lo de la plaquita Está Y ya de hecho Cuando Javier Nos cuente Lo que nos tiene Que contar Pues yo ampliaré Una cosita Que lo mismo Bueno Javier José Antonio Caravaca Javier Sierra Ni más ni menos Que Jaime Maussan Todos van a hablar De esa placa Que hay un misterio Enorme Esto es bueno O es malo Para Roswell Javi También lo contamos luego Porque por un lado Reflota el tema Pero a que precio 20 años después Luego me lo cuentas Acabamos 5 minutos A ver que nos cuenta La audiencia Aisha dice Por ejemplo Resulta casi zacio Que el supuesto cuerpo De una extraterrestre Descanse en un museo Al lado de un cartelito Escrito a mano Corto maltes El egocentrismo humano Es tan inmenso Que pensamos Que otra vida inteligente En el universo Se va a parecer A la nuestra En teos No habría hecho La USAF Todo lo indecible Para conservar el cuerpo De nada menos Que un ET En frío En frío Incluso Y como se ve María Santana En frío Otra cuestión Importante En frío Para la conservación De algo único Para la historia A no ser ojo Que ese cuerpo Luego Esté justo Después del impacto De alguna forma Presentado Ante autoridades Al lado de lo que parece La cabeza de un mono Es raro Pero además No estaría momificado Y estaría dentro De una vitrina Probablemente Es que no es quemado Estamos todos de acuerdo En que no es quemado O que se hubiera quedado Por ahí Por el desierto Y se hubiera momificado Y lo hubiera encontrado Años después ¿No? Y lo dieran Como otro Claro Es que ya ha puesto Una buena teoría Pero ojo Es que el cartel Le ponía 150 Según un investigador El cartelito de Marras Pone 50 Luego veremos Si es verdad o no Hay varias versiones Imaginaos Que ese cuerpo Estuvo Claro Fue recuperado No va a estar momificado En un lugar A pleno sol María Santana dice Ahora me quedo Con más dudas Que antes Si no es humano ¿Qué es? Jonathan Guías Vargas Al momento Ningún programa de radio Había logrado reunir Tantas voces Tan importantes Sobre Big Witness Muchas felicidades Nueva del misterio Bueno Él ha estado Como protagonista ¿No? Él es uno de los miembros Que hemos escuchado Él es un periodista De investigación Muy activo en México Que trabaja mucho Sobre la cuestión ovni Que ha seguido este asunto Desde el primer momento Pues le agradecemos a Johanan Que esté escuchando Lo curioso es que Ha pasado pocas veces Johanan es protagonista De esta historia Y nos habla Del impacto Ha hablado con Javier El impacto Que eso me ha parecido bonito Que se hable de esto A favor En contra Lo que uno quiera Pero que se hable de este impacto Y que eso desplace El resto de noticias en México Y nos habla Desde México Como uno de los organizadores De este evento Y luego nos habla Como oyente ¿No? Cosa que agradecemos enormemente Darlene dice Cuatro posibles enfermedades Que podría haber sufrido El cuerpo de Roswell Pero ninguna de ellas Le hubiese dejado vivir tanto Enrique Jesús Camuña Yo creo que hay mucha manipulación En todo esto Pero ¿Por qué sigue tan vivo Todo el caso Después de tantos años? Por algo será Cavdita dice Una fotografía No es evidencia Aun si fueran del 47 Y tomadas en Roswell Como demuestra Que el sujeto es un ET Pato dice Una cosa es que Las diapositivas Sean auténticas Pero otra Es que lo que se ve en ellas También lo sea Jorge Javier Acosta Un niño con la cabeza Del tamaño de su torso He visto alguna foto Con deformidad craneal Pero en esta foto No solo tiene el cráneo enorme Sino su cara Y sus facciones Jesús Ya nadie cree Que sea real esa imagen Porque ya lo hicieron Con aquella famosa autopsia Y ya nadie se lo cree La diferencia es que La autopsia era un muñeco Esto desde luego Muñeco parece que no es Montaña Sánchez Parece un niño Con hidrocefalia A mi me parece un fraude Nefertiti 1981 Es esqueleto parece humano Quizá con alguna Deformación craneal Esa gente Quiere lucrarse Con los incautos Si, si que la luna Curiosamente Si le miro La parte alta Parece un niño momificado Son las extremidades Las que me hacen dudar Luego hablaremos De eso del lucro Porque una de las cosas Que diferencia este asunto Del de Santilli Es que a partir De su divulgación El 5 de mayo Las fotos Se han puesto a disposición Del público Sin cobrar Es decir Que se pueden reproducir Cuidado 5 de mayo Sincronicidades importantes Y luego Seguimos hablando Con todas las partes implicadas Viene ya nuestro compañero Carlos Cala Con todas las noticias El que le gustan tanto Estos misterios Dosier especial Buena noticia Que iba a cambiar la historia Decían en México Con forenses Con investigadores La contamos Con todos los datos Por cierto Que este jueves Si este mismo jueves Nos vemos en la noche del misterio En el teatro Rialto Ni más ni menos Ahí estaremos Todos los amigos de la nave Y si pasando un poco de miedo Quizá Quien sabe 14 de mayo Y 4 de junio Son las citas Toda la información En ikergemenes.com En la del misterio En todas nuestras redes A la vuelta El misterioso cartel Resolveremos el misterio De la foto De un supuesto Estaterrestre Los párpados todavía Y almendrados Completamente Exacto Con lo cual es que Como nos decía Esta investigadora Pues Que es que hay cientos de momias Que se parecen Que se parecen Vamos a ver De niños Además De niños muy pequeños Como estamos viendo Y otras que están En la misma posición Que no las tiene a mano Pero que nos las enviara El manto Lanzaba Santiago Camacho Siempre hábil Esa incógnita Es la forma de preservar Sin frío Sin formol Eso nos dice también Si quieres te leo El mail Que nos hacía Llegar ahora Dice con respecto Al formol No todas las muestras Son puestas en formol Si son muestras frescas Si Pero si son muestras secas Como un cuerpo modificado Piel o pelo No se estila Ponerlos en solución alguna Porque le podemos dar Al traste Pues entonces nos da la razón Es decir Si fuese un ser extraterrestre Recuperado en el momento De los hechos Un ser no modificado Hubiera ido Pues a una cámara de hielo O de formol Y eso decía Sería antiguamente Porque ahora se conservan En etanol Ya que el formol Daña el ADN Aquí nos manda algunas fotos La calidad es inmensamente mejor Que la de la foto de Maussan Sin embargo hay que notar Que a pesar de la calidad Algunas de ellas No se les aprecian Las articulaciones A menos que estén dobladas También notarán diferencias Con respecto a la complexión De los individuos La momia más chiquita Aquí en México Era conocida también Como el extraterrestre Que curioso Hay dos momias en el museo Que están en la misma posición Que esta Pero que ahora Como te decía No tenían las fotos Lamentablemente Hay que cuando vayamos a México Que podemos visitar Esos archivos Del museo Que nos vamos a visitar Se lo agradecemos Enormemente A esta amiga Oye pues si pasa ya por Madrid Le invitamos A la noche del misterio Claro que sí Del realto Claro que sí Oye de verdad En tiempo real Esto es una maravilla Es la magia de la comunicación En tiempo real Una compañera De los que más saben De momias en México Nos está informando Y lanzando Información maravillosa Pero nos hemos quedado Ya no solo en la momia Tenemos ese cartel Que podría explicar algo más Y que ha dividido De la comunidad ufológica Es decir Los creyentes En los ovnis En su trazo Digamos Con lo extraterrestre Y los más escépticos Hablábamos de José Antonio Caravaca Como español Que ha encabezado Un poco también Esa comisión O ha sido parte de ella Hablamos aquí ya De informática Luego Diego Marañón Nos cuenta un poco Casi parece un programa mágico Quiero saber algo De ese programa Que desencripta Es lo que nos faltaba Ya Javier Una especie de código De la Biblia Acoplado a Photoshop No sé qué Ahora nos van a contar Javi Continuamos con la investigación De lo que es el cartel Que para quien se une ahora A Mirai N3 Reposa junto a ese pequeño cuerpo Del tamaño de un niño Y que algunos identifican Con uno de los seres Recuperados en Roswell Hay un cartel en tinta roja Que suena museo No sabemos que museo No se ha podido saber Y los investigadores Se han centrado en él Como parte de lógica explicación Bueno, lo de la tinta roja Lo apuntaron algunos De los investigadores Sí que es verdad Que en las fotografías Por la escasa definición No se aprecia Pero ellos estaban convencidos De que ese cartel Era la clave Para entender La procedencia De esa figura De ese ser Tal es así Que lo mandaron a analizar A los diferentes expertos También de la comisión Y lo que dicen Es que después de varios meses Ninguno ha sido capaz De dar una respuesta Una respuesta satisfactoria Sin embargo Este grupo de investigación De las diapositivas De Roswell Del que forma parte José Antonio Caravaca Mediante un software Llamado Smart The Blur Que aclaraba un poco Esa fotografía Y daba algo más De nitidez al texto Pues se ha permitido Encontrar un sentido Que antes era imposible Y que sin embargo Gracias a esa modificación De los patrones Digamos de la fotografía Pues ahora Puede leerse De una forma Un poco más nítida